Música Yo soy la última gota de un océano sin agua El último verso, soy la última palabra Yo soy la última palabra Yo soy el último humano que habita en esta tierra No sé si fue suerte o solamente mi condena No hay mar, ya no hay marcha atrás Aunque dan razón el paluchear Aunque dan mil lunas por soñar La vida nos da oportunidad De ser el principio y al final Me siento tan solo, que tan solo te siento Y si todo es desierto Pues yo camino, camino y camino Porque te pienso encontrar Porque tan solo te siento Porque te veo en el viento Porque llevo clavado tu olor Fue mi última flor No me truena este silencio insoportable Pero yo cierro los ojos Y creo que puedo escucharte No me truena este silencio insoportable No queda nada No me truena este silencio insoportable Porque tan solo es mi última flor 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 Una canción de amor Tan solo es mi última flor 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 Gracias por ver el video.